12 del cuadrante en Hidalgo X, H, I, D, O X, H, I, D, O Bandolera 100.5 Atrapando tu sentido auditivo Con 100.000 watts de potencia Estudios y oficinas Dífila Díaz Mirón sin número Colonia Jal Pura Hidalgo 24 horas continuas Al puro tiro Bandolera 100.5 Un concepto de NRM Comunicaciones Innovación con emoción